El que te gusta No quiero que regreses La cruda es pura Y la pago con creces De ir a mi amor sin mi Hazte un favor, no vuelva Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y sin mujeres Te irá mejor sin mi Es Jerry El que te gusta Te irá mejor sin mi Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mi Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Pero es mejor si intentas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y sin mujeres Es bello y sin mujeres Yo siempre he sido ajeno Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y sin mujeres Te irá mejor sin mi Es bello y sin mujeres Es bello y sin mujeres Me encanta tu mirar Música 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 Música